Estamos en la Escuela Niyiki, Danza y Arte, aquí en la estación, porque, bueno, es una escuela generativa de 80 chicos donde peligraría el cierre de esta institución educativa y es por eso que queremos hablar con algunos de los padres o de los maestros que están en este momento para que podamos compartir esto que está sucediendo directamente en la escuela donde se han reunido los padres y que están velando para que esta escuela generativa no se cierre, ya que son más de 80 alumnos donde dicen que es una educación excelente, muy buena y es por eso que estamos aquí para llevar las palabras tanto de los maestros como de los padres con respecto a esta escuela, donde hace ratito se firmó y se está firmando un petitorio para elevarlo al Ministerio de Educación de la provincia de San Luis. También, o sea, que esto ya se deje plasmado, como que mañana a las 8 y media nosotros como papás, como docentes, los convocamos para que ellos nos puedan dar una respuesta porque son nuestros niños los que se quedan sin escuela, o sea, es una escuela que se está cerrando y la verdad que con todo el dolor del corazón nosotros no podemos dejar a nuestros niños tirados y a ellos les corresponde darnos a nosotros una respuesta. Bueno, disculpe, ¿podemos hablar un segundito con ustedes? Un minuto, por favor. Salimos afuera un minutito. Salimos afuera un minuto. ¿Ustedes van a pasar esto? ¿Con los niños van a pasar esto? ¿O queremos nosotros una respuesta de que ustedes van a tener una carrera de padre? Nada. Nada. Entonces, estamos nosotros en la misma situación que ustedes, pero desde otro lugar. Así que nos entendemos, sepan que vamos a estar apoyándolos para lo que necesiten y nosotros también nos vamos a apoyar en ustedes para que nos acompañen para poder continuar con este proyecto que también es nuestro porque lo creamos desde el primer momento junto al ETC. Así que el proyecto también es nuestro. Lo hemos hecho carne en todo este trayecto de los años que tiene nuestra escuela generativa generativa estación avanzada. Bueno, y es invencible también lo de Lucie, lo que ella expresó, de que, o sea, que nunca hubo un acoso. ¿Sí? Nunca le tienen un acoso en el ministerio. Cuando le pedían algo, cuando le puso a mirar de su edad, bueno, sí, vamos a ver el presupuesto y nunca pasó absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso creo que se llega a eso. Pero, bueno, ustedes están por favor, y esperamos que éramos mañana. Y esperamos que se queden. Queremos tener las fuertes de... La verdad es que... Si, pues tienen que todas las dos tantas, pero vamos a decir las palabras que se quedan. Estamos en política, o sea, tenemos la próxima dirección y ver ahí si podemos posicionar algo. Si podemos lograr algo. Hay que notificar a Ricardo Bichas que mañana a las ocho y media va a estar en internet, que van a estar los medios y que esto va a salir. Y de esa manera es como un poco de meterle presión para que deca a alguien. Que alguien se haga presente y de la cara, por así decirlo. O sea, que independientemente se haga presente. Claro, porque va a venir mañana a las ocho y media, en el tendente. Los medios, entonces, o sea, es que hay un poco de presión en toda la parte de... 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 de cargo que es el encargado en el cual... Bueno, ahí vamos a escuchar un poquito mejor porque vamos a hablar con... ¿Podemos hablar con alguno de ustedes? Perdón. 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 Hemos venido por ustedes nomás, ¿eh? Perdón. ¿Con quién podemos hablar? Perdón. 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 ¿Están vivos? Sí, estamos vivos, sí. Bueno, ¿con ustedes? ¿Me da lo mismo? Bueno, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Buenos días. Gracias por invitarnos. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Analia Quintero. Bueno, Analia, cuéntenos un poquitito la situación para poner en claro lo que está sucediendo aquí en esta escuela de Anza y Arte. Bueno, la situación es la siguiente. Esta escuela es una escuela generativa. Fue un proyecto que creó Leticia Gutiérrez, la fundadora de la fundación y también de la escuela. Bueno, Leti, lamentablemente, hace un mes falleció y bueno, desde el ministerio, desde la institución se le pidió al ministerio muchas veces algunas respuestas de acuerdo a lo que se trataba de la infraestructura, del presupuesto y demás para poder sostener la escuela y no se recibió esa respuesta. Entonces, obviamente, la fundación ya no puede seguir sosteniendo decidió que a partir del primero de enero no alberga más a la escuela. Se plantearon, se pidieron a la OLP que las encargara de las escuelas generativas algunas soluciones pero hasta ahora no se obtuvo ninguna solución. la única respuesta que se dio es que la escuela va a cerrar porque no tienen su espacio y que nosotras como docentes vamos a ser reubicadas y que los estudiantes tienen que salir a buscar ahora vacante en otras escuelas y si no consiguen el ministerio en ese caso se haría cargo de reubicarlos. Entonces, bueno, se llamó hoy a los papás para ponerlos en conocimiento de la situación y los papás quieren continuar junto a nosotras con el proyecto porque obviamente han puesto un voto de confianza en esta institución y nosotros también queremos continuar con el proyecto por eso hemos planteado algunas alternativas y desesperadamente lo que pedimos es que nos permitan trasladar la institución a otro espacio físico para poder continuar. Obviamente respetándose hay que cambiar de nombre cambiaremos pero la orientación no la queremos cambiar porque es la única escuela en la ciudad que tiene esa orientación que es la de danza y arte y si los estudiantes que tenemos en el ciclo orientado tuvieran que mudarse a otra escuela o sea cambiar de escuela van a tener que rendir equivalencias porque las materias específicas de la orientación no la tienen en ningún lado y obviamente que cada escuela según su orientación va a tener sus materias específicas ¿han tenido alguna respuesta? Recién estaban diciendo que mañana llegaré el intendente 8.30 aquí a la escuela Sí, cuando nosotros hemos hablado ya desde la semana pasada venimos hablando hemos hablado con el viceministro de educación con la secretaria de la ministro hemos hablado con Richard que es el encargado de las escuelas generativas y bueno todavía no teníamos ninguna respuesta y sabemos que están al tanto y que estaban viendo el tema pero no hemos tenido respuesta hoy los papás cuando se enteraron llamaron y nos comunicaron fue gestión de los papás aviso esto nos comunicaron que mañana se haría una reunión en la que va a estar presente el intendente junto con con las autoridades del ministerio muchísimas gracias muy amable gracias a ustedes por venir no, gracias a ustedes bueno esto es lo que está sucediendo aquí en esta escuela generativa art danza y arte este y aquí bueno vamos a hablar con otra mamá para que nos nos comente un poquito más de esta situación de la cual se han convocado a todos los padres y para tener un poco más la información de todo lo que lo que sucede vamos a ver si acá hablamos bueno hablen fuerte porque hay bastante ruido por favor su nombre por favor Janina Suárez mandó dos niñas acá a la escuela que se quedan sin banco bueno ¿cómo es la escuela? cuénteme la escuela es hermosa las maestras son buenas y mis hijas están muy felices el problema es que quiere cerrar y no sabemos a dónde ir tenemos espacios vistos o nos imaginamos como la fundación de la Perón que por ejemplo está deshabitada tengo entendido que está deshabitada pero bueno habría que hablar con el encargado del lugar tendríamos que movilizarnos porque esto nos ha llegado de sorpresa creo que todos los papás estamos iguales con sorpresa pero bueno acá se está viendo qué se puede hacer cómo se puede seguir el tema y en qué tratativas tenemos la esperanza de mañana venga el ministerio acompañado de nuestro intendente y bueno se ve qué lugares se puede llegar a proponer desde mi punto de vista si sería muy buen lugar o algún otro no sabemos este lugar de quién es de la fundación Niki en un lugar privado de una fundación está bien que bueno había hecho la escuela la gestión para la escuela generativa y bueno lamentablemente la señora falleció y bueno los herederos no no quieren seguir no pueden seguir no pueden continuar perfecto bueno cómo está buenos días bueno tu nombre Virginia Díaz Virginia bueno cuántos chicos asisten a esta escuela nos comentaban ahí recién en la reunión que tiene un grupo de 85 alumnos o alumnas muchos alumnos sí un montón bueno y por los comentarios que he sentido de las madres dice que es una escuela muy linda muy agradable con muy buena enseñanza de danza y arte sí así es es un proyecto distinto que apunta al arte y también apunta mucho al contacto directo al trato digamos más personalizado por eso nos interesa este tipo de educación que tienen proyectos que son más integrales que se trabajan desde otras maneras que se pone el cuerpo la emoción en juego con los conocimientos con la educación digamos desde esta manera grupal e integral digamos bueno muchísimas gracias esperemos que todo llegue a un buen puerto muy amable estamos esperando eso bueno gracias gracias mamá gracias muy amable nos vamos buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Merced